¡Oh, oh! ¡Mi buen señor! ¡Al parecer, volvéis a encontraros solteros! ¡Brave, Eustaquio! ¡Qué gran observación la tuya! ¿Cómo te has dado cuenta, eh? Bueno, digamos que... soy un jodido adivino. ¿Recordáis el vídeo de hace dos días? ¿Qué es lo que dije en ese vídeo? Ah, sí, ya lo recuerdo. Dije, ya no se puede esperar nada de nadie. Y es cierto, jodida luz, no te apagues. Quédate encendida, ¿queda claro? Eso es. Bueno, muchachos, pues sí, al parecer la loba ha decidido abandonar la lobera. Bueno, era un desenlace que ya me esperaba hacía mucho tiempo, así que no me ha pillado desprevenido. Digamos que... el duelo lo he pasado a lo largo de la relación. Sí, y no voy a entrar en detalles. Soy un caballero. Pero... os puedo decir... ...que las relaciones están muertas. Sí, que esta sociedad es cada día más individualista y más egoísta. Y que los arquitectos del mal han hecho un gran trabajo también. Pero bueno, tampoco he salido tan mal parado, ¿verdad? Después de este paréntesis doloso de catorce meses. El jodido ojo, las dos operaciones, una relación conflictiva... Eso sí, solamente Dios sabe que he hecho todo lo posible. Porque mi historia con la loba prosperase. Luché hasta el final. Me sacrifiqué al máximo. Así que me quedo con la conciencia muy tranquila. Y así se lo comuniqué. Te deseo lo mejor, hermana. Y poco más. Poco más puedo decir. Pero es lo que hay. ¿Qué podéis esperar? En una sociedad en la que... ...los hombres cada día están más feminizados y empiezan a asumir el rol de las mujeres... Y las mujeres empiezan a asumir el rol de los hombres. Está todo patas arriba. Está todo absolutamente... ...caótico. Y así lo quieren las élites dominantes, por supuesto que sí. Así que mi consejo, como os he dicho otras veces, es que llevéis una vida lo más simple y sencilla posible. Que en soledad tampoco se está mal. Y que lo mejor que podéis tener son buenos amigos, como mis jodidos buenos amigos. Porque son canela fina, porque son oro molido. Sí, esos son mis colegas. Seguir entrenando, bastardos. Es lo mejor que podéis hacer. ¿Sabéis? He abandonado todos mis vicios. Y ya no fumo. Tampoco bebo. Y cada día como menos. No pago por pernoctar. Así que... Digamos que me puedo gastar unos 4 o 5 euros al día. Escojonudo, maldita sea. Estoy... ¡Hanchido de gloria! ¡Lo he conseguido! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. Hace dos años. ¿Recordáis una publicación, algunos que me teníais en Facebook? Bueno, ya sabéis que me han cerrado el Facebook. Por convocar una manifestación en contra de la geoingeniería. Bueno, pues lo que dije fue... Deja de apagarte, coño. Lo que dije fue que estaba hasta los huevos. No, no dije eso, maldita sea. Se me ha pirado la pinza. No, lo que dije... Lo que dije fue... Que estaba en el mejor momento de mi vida. Que estaba pletórico. Que estaba fuerte. Que estaba en forma. Que tenía 35 años. Y... Fue aquí en Javea. Es que esta tierra me está cogiendo. Así que el próximo vídeo va a ser un vídeo en el que os demuestre... Lo hermoso que es este lugar. Un lugar con unas energías magníficas. Un lugar con gente maravillosa. Como dicen por ahí... Toda esta zona es un fallo de la Matrix. No te apagues otra vez. ¡Vas a obedecerme o voy a tener que joderte vivo! Bueno, esto es lo que pasa cuando dejo de fumar petas. Que la vibra empieza a subir. Y voy a subirla. Hasta que sea capaz de volar hasta las jodidas nubes. Sí. Sí. Voy a ir como Goku. Voy a ir encima de mi nube Quinton. Y voy a acabar con esos jodidos arosoles. ¿Os imagináis que pudiera levitar? Hay monjes que lo han conseguido. Bueno, pues... Esto quería deciros, muchachos. ¡Ay! Que tengáis una propicia anoche. Y... Prepararos. Porque se avecina... Un tiempo muy turbulento. Esperaros. Esperaros a Fall 2019. Y vos verás lo que pasa. ¡Ja! 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 What happens? What happens? I need to speak... In an appropriate way. Bueno, pues yo voy a seguir subiendo vídeos y voy a intentar modular mi voz al máximo. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una verdadera tragedia! ¡Es una tragedia! ¡Vuelves a estar solo, amigo! ¡Estoy soltero! ¡Joder! ¡Qué putada! ¡No! ¡Qué maravilla! Así que ya sabes, Eustaquio. Vete corriendo a buscarme unas bellas cortesanas. ¡Oh! ¡Mi buen señor! Y se hará como digáis. Además, conozco un par de morenitas muy hermosas y jugosas. ¡Oh! ¡Oh! Nah, no me apetece. Y no es que me vuelva un misógino, pero... Voy a hacer un descanso de mujeres por un tiempo. De todas formas... Vuelvo a estar en el mercado, pero es un mercado de lujo. Tened cuidado, ¿eh? No os confundáis conmigo. A mí ya no me podéis tomar el pelo. Ninguna de vosotras. ¡No! No obstante, las relaciones están acabadas, chicos. Ya os lo digo de antemano. Así que si queréis buscaros novia, mejor será que os vayáis quizá a Filipinas o a Sudamérica. Sí, porque las latinas cuando vienen aquí también se programan diabólicamente. Y terminan siendo igual que las europeas. Y que los europeos, claro está. En fin, no quiero seguir divadando. Me voy con los buenos colegas. Sí, me voy con un buen colega. Un buen colega músico. Sí, me va a contar algunos secretillos. ¡Hasta la vista! No ha podido apagarse la luz en el mejor momento que esté. ¡Sí!